Carico, yo creo que fue Neto que agarró la escopeta. ¿Garraste la escopeta, Neto? No, no, no. Me salí porque no me vi ese güey. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Quise intentar buscar la llave del vehículo como hace rato. Y no. Ah, entonces para eso es la suerte, ¿no? El atributo ese, ¿no? Es el FAQ, ¿no? ¡Ojo! Decías que no hacía nada ese güey, que era un vago. En menos de un minuto trajo un carro. Venga, a la madre, nos morimos. Al intentar sacar uno. ¿Están por donde me desconecté? Uy, marico, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. Salta de ahí, salta de ahí, salta de ahí. No, lo pago para acá, ¿no? No, mami. Otra vez, otra vez. Que se vaya, que de la vuelta y que se vaya, cabrón. No, todos, todos, ahí estaba todo lleno de esos. Estoy yendo, metiendo para el refugio. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Marico, llegó un cuñazal de ese hombre. No mames, güey, pinche hacky, güey. No, 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 no. Llévatelos, que se los... ¿Que no se los puede llevar? No, mames. No, yo me salvé de verga también. Puto hacky, güey, no mames, estoy atrapado. No mames, güey. Me van a matar, cabrón. Yo ya me fui de ahí, güey. Má, se pasa de verga este güey. No mames, güey. ¿Puedes venir por mí? Hacky, pues, vení por...